Hola, soy Sofía y bienvenidos a un episodio más de The Biologista Prentice. Normalmente a las cucarachas las asociamos con lugares sucios o descuidados y la mala fama que tienen estos insectos se da por la cucaracha común que conocemos, conocida como periplaneta americana y que son las que conocemos normalmente como plaga. Lo que pocos conocen es la gran variedad de cucarachas que existen en el mundo, que por lo menos hay alrededor de 4.500 especies. Por eso el día de hoy te presento algunas cucarachas que les podríamos llamar las cucarachas más bonitas del mundo. Panclora Nive es una cucaracha verde que la podemos encontrar en climas tropicales como Cuba, el Caribe y en las costas del Golfo. Es nocturna y se usa normalmente, las personas normalmente la usan como alimento para sus mascotas o la mascota normalmente es la cucaracha. Y por eso no es considerada una plaga. Entonces, pues sí. Y es esta cucaracha verde que podemos ver aquí. Terea petiberiana, cucaracha normalmente conocida como la cucaracha dominó, se cree que tiene estos patrones de coloración porque se mimetiza con unos escarabajos que son venenosos, pero esta cucaracha llega a medir como unos 3 centímetros y es originaria del sur de la India. Esta cucaracha negra con puntos blancos. Polisteria Micheli, esta es esta cucaracha de bosque que la podemos encontrar en Australia, que es de color verde azul y amarillo metálico. Y esta es una cucaracha de hábitos diurnos, o sea que sale de día, y es una cucaracha que no tiene alas y para mí, esta puede ser mi cucaracha favorita. Luceormética Luque, encontrada en el 2012, esta cucaracha tiene la particularidad de que brilla en la oscuridad y se le puede encontrar en el Ecuador, cerca del volcán Tunguragua. Este es un ejemplo de mimetismo como con bioluminiscencia, ya que su color es una coloración similar a un escarabajo que se conoce como click beetle, y es venenoso, entonces eso es lo que hace para engañar a sus depredadores y se hace pasar por este escarabajo. Entonces es una cucaracha bastante interesante de ello. Si fareos lunatus, se puede encontrar al norte de Camboya, y tal vez no sea la cucaracha más bonita de este mundo, pero tiene la peculiaridad de que se parece a una cochinilla, entonces cuando se ve amenazada se enrolla para protegerse de su depredador. Las cucarachas del género presuplecta también se le puede llamar que son cucarachas bonitas, ya que esto se caracteriza porque se mimetiza como si fuera una catarina, y se le puede encontrar en Filipinas. Imagínense que vayan caminando y que vayan de visita a Filipinas, vayan caminando y se encuentren con una y digan, ¡ay qué bonita catarina! Y en realidad no es una catarina, era una cucaracha. Y estas fueron algunas cucarachas de las que podemos considerar como las más bonitas del mundo. A mí, en lo personal, las cucarachas no son de mis insectos favoritos. Probablemente ni siquiera es... Sí, uno es de mis insectos favoritos. Pero abajo en los comentarios tú dime cuál es la cucaracha que se te hace más bonita, o si tienes otra especie que has descubierto, ¿qué piensas que es una cucaracha bonita? Y hasta aquí el video de hoy. No se olviden seguir al blog en las redes sociales y ni tampoco seguirme a mí. Abajo en la descripción les dejo dónde lo pueden hacer. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!